El Espíritu Santo 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 Cree sin límites Y vive más allá del tiempo Dios ha querido que seas permanente y eterno En este día tan especial Que Sarta Marta Les envío estas tres palabras A pocar, servir y creer Abra sus corazones al amor de nuestros hermanos Así mismo, hagamos buenos años. Gracias por su sabiduría, gracias por sus consejos y gracias por todas sus enseñanzas. Las amamos mucho. Muchos besos. Dios las bendiga. Hola madre, ¿cómo estás? Estamos muy felices de que nos hayan podido regalar este espacio para darle un saludo el día de hoy. Te amamos muchísimo. Feliz día del abuelo, de la abuela, que esté muy bien. Dios me la bendiga. Más que abuela, y abuelo ha sido nuestro padre, nuestra madre también. Te amamos mucho. Feliz día. Y aquí están todos también que te quieren dar un saludito. Madre, te amo. Hola madrecita, ¿cómo estás? Mamá, en este día te quiero dar el día al abuelo. Feliz día. Feliz día porque más que una abuela para mis hijos, así es como otra mamá para ellos. Te amamos, te extrañamos. Y ya pronto nos veremos. Ya pronto. Y vamos a estar juntas, prontico, orándole mucho a Diosito para que estés bien, saludable, pueda entregármela otra vez bien. Te amamos, madrecita. Y para adelante que todos estamos a salir y sabes que nunca vas a estar sola y que acá siempre nos tienes a nosotros cinco. Que siempre estamos con usted en las buenas y en las malas. Hijo de la abuela, que feliz día de la abuela. Te amo mucho, te amo mucho. Hable duro. Te amo mucho. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. De la abuela. De la abuela. Tata, tírele un besito. Tírele un beso a la abuela. Así como. Eso. Hola, doña. Por aquí deseándole pues un feliz día. Usted sabe que con usted hasta la muerte. Sabe que más que mi suegra, prácticamente mi mamá. Me despeluzco siempre por ustedes y más ahora por usted. Sabe que ahí estoy, ahí estoy para lo que siempre me necesite. Sabe que nunca la voy a abandonar. Y siempre todo para usted y para todas estas muchachas que tengo aquí al lado. A mis hijos. Les doy un feliz día. Esperamos que por aquí la veamos pronto. Usted sabe que eso es lo que siempre hemos anhelado. Es que nos la dejen vivir ligerito. Y aquí podamos estar todos como que en familia. Sabe que la quiero mucho. La extraño demasiado. Y la buena. Y adelgazo porque se restaba. Madre y también. Te amamos mucho. También para las otras chicas. Feliz día a las abuelas. Que estén muy bien. Un beso para la abuela. Un beso. Quien como Dios. Nadie como Dios. Un saludo para todas. Espero que se encuentren bien. Mantengan este mensaje para que mantengan viva la esperanza. Ustedes hacen parte de este pueblo de Dios. Este innumerable pueblo. No tengan miedo. Sigan adelante. Yo las bendigo. Y yo las bendigo. Que cada día se vengan más y más por amar a sus familias. Gracias porque las generaciones que venimos atrás somos hoy lo que somos gracias al buen ejemplo que cada una de ustedes ha dado en sus hogares. Mami, las queremos muchísimo. Que se disfrute mucho este día. Las llevamos a todas en el corazón. Y feliz día del adulto mayor. Bueno, hola mami. ¿Cómo están? En este día yo también los quiero presentar. Y desearles que muy pronto puedan estar celebrando los cabos de los niños y los hogares. Acompaña a usted y su familia, los tenemos más. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengo el gusto de saludar a todas las mujeres que están allí en este lugar. Quiero leerles el retrato de una madre. Hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que siendo joven tiene la reflexión de una anciana y en la vejez trabaja con el vigor de la juventud. La mujer que sí es ignorante, descubre los secretos de la vida con más acierto que un sabio. Y si es instruida, se acomoda a la simplicidad de los niños. Una mujer que siendo rica, daría con gusto su tesoro para no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Una mujer que siendo débil se reviste a veces con la bravura del león. Una mujer que mientras vive no la sabemos estimar, porque a su lado todos los dolores se olvidan. Pero que después de muerta, daríamos todo lo que somos y todo lo que tenemos, por mirarla de nuevo un instante. Por recibir de ella un solo abrazo. Por escuchar un solo acento de sus latinos. De esta mujer no me exija el nombre si no quieres que empape de lágrimas vuestro álbum, porque yo la vi pasar en mi camino. Cuando crezcan vuestros hijos, leanles esta página, y ellos cubriendo de besos puesta frente, os dirán que un humilde viajero, en pago de su untuoso pegaje recibido, que Dios ha dejado aquí para vosotros y para ellos un boceto del retrato de su madre, Ramón Ángel Jara. ¡Feliz día de la madre! Muy bien, ahora escuchamos atentamente el anuncio que hace Jesús por su segunda vez acerca de la muerte, Jara. ¡Feliz día de la madre! Muy bien, ahora escuchamos atentamente el anuncio que hace Jesús por su segunda vez acerca de la muerte. Mientras todos se maravillaban de lo que Jesús haría, Él dijo a sus discípulos, oigan bien esto y no lo olviden, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía, pues todavía no se les había abierto el entendimiento para comprenderlo. Además, tenían miedo de pedirle a Jesús que se lo explicara. En este momento terminamos de leer la Palabra de Dios en San Lucas capítulo 9, versículos 44 y 45, ¿qué quiere decir Jesús? Él se refiere a su muerte, a la muerte de cruz. Y por eso nosotros ahora debemos interpretar este texto bíblico como la muerte al pecado, como para que todos nosotros reflexionemos sobre qué culpas, qué pecados, qué errores hemos cometido en nuestra vida. Entonces, en este momento vamos a pedirle al Señor por todos nosotros, todos los cristianos del mundo entero, estemos donde estemos, somos libres. Y no somos esclavos sino solamente del pecado. Liberemos del pecado, busquemos siempre el perdón, busquemos la salvación, busquemos la santificación. Y busquemos ante todo esa paz que brota de nuestro corazón, de nuestra alma. Esperamos que a través de este video ustedes tengan un momentito de regresión y tengan esa gracia recibida de parte de nosotros los sacerdotes un alivio y un consuelo para su vida espiritual. Que tengan todas y todos un feliz día. Les habló el Padre Alcáñez de Jesús María García. Gracias. 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 Gracias por ver el video.